¡Suscríbete al canal! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Cantamos el amor! Estoy enamorada, ya no siento nada sin tu corazón Mariposas al viento, pintan mis amores, sueños de amor Y yo vivo para ti, yo sueño junto a ti Y yo vivo para ti, yo sueño junto a ti Sentimiento para cantar, que agua bella trae para ti Sentimiento para cantar, que agua bella trae para ti Sentimiento para cantar, que agua bella trae para ti Sentimiento para cantar, que agua bella trae para ti Cómo te quiero mi amor, en mis noches estás tú Y siento, siento que solo son sueños, sueños de amor ¡Eso! Y arriba de las manitas, allá la mina, como lo goza, como lo baila Cintura, cadena, cintura Como decimos Para ti Estoy enamorada, ya no siento nada sin tu corazón Mariposas al viento, peinan mis amores, sueños de amor Y yo vivo para ti Y yo sueño junto a ti Y yo vivo para ti Y yo sueño junto a ti Junto a ti mi amor Sentimiento para cantar, que agua bella trae para ti Sentimiento para cantar, que agua bella trae para mí Sentimiento para cantar, que agua bella trae para ti Sentimiento para cantar, que agua bella trae para ti ¡Oye! Y escucha tu grupo, José Castillo Agua bella ¡Sola y una! ¡La historia continúa! ¡Ay, ay, ay, qué rico! Tremendo éxito de Agua bella, tremenda canción Hemos recordado con sueños de amor